Nos acompaña en esta oportunidad David Acuña, responsable de impuestos de Barrero Larraurdé. ¿Cómo estás? Bienvenido, David. Muy bien, gracias. Bueno, la novedad, entre comillas, pasa por este tema de, bueno, registrar la venta de los hilos bolsa. Que a muchos quizás les tomo de sorpresa, a otros no. Pero ya había una mirada sobre los hilos bolsa, pero ahora como que se anticipa la comercialización y es a la hora de la venta. Bueno, ¿qué significa esto específicamente? Sí, bueno, exactamente, bueno, es una nueva resolución que es la 3745, que esto afecta tanto a los fabricantes como a los vendedores de silo bolsa, y el cual los obliga a dos cosas. Por un lado, a cumplir con un régimen de información, el cual va a ser a partir de ahora de abril, un vencimiento en abril, en el cual tienen que informar todas las ventas que realizaron de silo bolsa, y bueno, deberían informar tanto la fecha y el comprador, y los montos. David, yo vendo silo bolsa y tengo que informar a quién le vendí y la cantidad de silo bolsa. Exactamente, y la cantidad de silo bolsa. Pasa por ahí. En un principio, la aplicación de la norma obliga a que dejan informar las operaciones de octubre a marzo, y eso tiene fecha de vencimiento ahora en abril, pero luego la aplicación va a ser mensual, es decir, que el vendedor o fabricante de silo bolsa va a aplicar esa resolución en forma mensual. Claro. ¿Esto significa que si yo, productor, compro 10 silo bolsa, pero me guardo 5 y utilizo 5 únicamente, ¿también debe estar definido esto? No, no, únicamente la venta, sí, informar únicamente la venta. Ah, ok. Y después, otra implicancia que tiene es la obligación de la emisión electrónica de las facturas, es decir, que a partir de mayo obliga a aquellos fabricantes y vendedores a emitir facturas online, es decir, facturas electrónicas. Claro, claro. Entonces, estas dos obligaciones que tienen que cumplir ahora los fabricantes, la principal consecuencia es que AFI va a tener un control directo de todas las operaciones de venta, y lo va a cruzar con lo que informan los productores de capacidad productiva. Claro. Es decir, que va a tener un cruce directo entre lo que informa el productor que tiene de silo bolsa, en su campo, contra la venta de aquellos fabricantes y vendedores de silo bolsa. Seguro. Se busca un resultado en esa conjetura de datos, digamos. Exacto. Ahora la tendencia de la AFIP es que con toda la fuente de información y regímenes de información que obliga a presentar a los contribuyentes, generar una fuente de información para realizar los cruces y detectar posibles inconsistencias. Claro, claro. Entonces, esto lo que implica es una mayor carga administrativa para los fabricantes de silo bolsa y tanto para los productores en sí. Y bueno... Es decir, los fabricantes ya tenían un efecto contralor, digamos, de la actividad, pero esto es un punto más. Un punto adicional. Bueno, la tendencia es que siempre la AFIP le dé más obligaciones a los contribuyentes a fin de reunir más información para realizar esos cruces y detectar posibles inconsistencias. Bueno, un tema nuevo para el sector y habrá que ver cómo se mecaniza, ¿no? Exactamente, exactamente. La aplicación sin duda va a traer más carga administrativa y bueno, hay que tratar de sobrevivir con eso y soportarlo. Bueno, David, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.